mi gente saluditos desde san pedro california aquí venimos el día de hoy a echarnos unos marisquitos a festejar a mi esposa ahí le vamos a estar subiendo unos videitos saludos para todos gracias por el apoyo fuerte abrazo su compa y el niño aquí andamos al millón demasiada gente como todos los domingos miren mira nomás lo que tienes que formarte para echarte un taquito aquí en san pedro hijo de la chinga miren aquí compré una rosa para regalársela a mi esposa y pues ahí me ahorro una feria pesada con la rosita ya no le compro la bolsa que quería saludos aquí la vas a sorprender un pre cumpleaños está bien así me ahorro así me ahorro lo del regalo aquí tenemos unas personas miren nos vamos a entrevistar jajajaja hola jajaja no le saque chupapi muñeño muñeño tenemos aproximadamente como 40 minutos aquí esperando y pues al parecer ya nos van a atender pero que andamos chingo de gente chingada saludito mi gente ánimo ánimo llegamos después de tanto desmadre ya estamos aquí la casa está lista la chupapi muñeño ajá que cachuchón trae compa ay 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 se tapa la jose ay jajajaja de la canción chupapi muñeño muñeño jajajajaja soldado trae la perilla jajajaja acá está mi sobrina chula miren miren qué bonita ay señor santísimo de la macarena ahí estamos pues bueno señores saludito aquí andamos jajaja a disfrutar pues vamos a darle señores eh vamos a darle el nombre sea de Dios am y yo que caramba me trabola o que? am